¿Qué es el sistema de seguimiento de individuos que están yendo en grupo? Hemos desarrollado un sistema de seguimiento de individuos que están yendo en grupo, lo grabamos en vídeo y hemos desarrollado una serie de algoritmos que analizan ese vídeo para encontrar una manera de identificar a cada uno de los individuos que van en el grupo. Hay muchos algoritmos, tanto comerciales como no comerciales, en el mercado. La diferencia fundamental es que los demás algoritmos funcionan parecido a cómo los humanos analizan vídeo, que es intentar seguir a los animales. El nuestro no hace eso, sino que los identifica. Es un algoritmo que encuentra una huella, por así decirlo, en cada uno de los animales y los identifica. Si tú intentas seguir los animales, en cuanto cometes un error, ese error se propaga hasta el final del vídeo, haciendo que la asignación de los individuos al final sea completamente al azar. En nuestro caso, no puede ocurrir ese error porque los identificamos en todos los puntos del vídeo. Da igual que los animales se crucen o se toquen, continuamente los reidentificamos y no puede haber una propagación del error. El software es, en principio, válido para cualquier especie. Y hemos hecho pruebas en cinco especies diferentes. La que más hemos probado, porque es nuestro animal de investigación, es el pez cebra. Pero también lo hemos hecho en la mosca drosófila, en el ratón, en otro pez, medaca y en hormigas. El software abre las posibilidades a hacer diferentes cosas. En nuestro laboratorio, estamos enfocados en dos tipos de preguntas. Por un lado, nos interesa averiguar cómo en un grupo se toman decisiones y también cómo en un grupo se aprende. Estamos averiguando que es muy diferente a cómo un solo animal, de forma individual, aprende o toma decisiones. Esa es una línea de investigación que necesitaba de poder seguir a cada uno de los miembros del grupo para averiguar cómo, de forma conjunta, están tomando decisiones. Una segunda línea de investigación que también necesita de este software es cómo las diferentes personalidades de cada uno de los miembros del grupo influyen en el comportamiento del grupo. Pues ahora, somos más capaces de tener datos que nos permitan averiguar cuáles son las reglas de interacción social. Ya. Pues ahora, somos más capaces de hacer cosas que podemos leer. Las reglas están tomando, dicen te lo que a veces dellanquipo, Que sea, esas reglas están tomando, dicen te lo que a veces le que a veces le que le que a veces le que a veces le que a veces le que se admiten y que es lo que hay, que eso le que a veces le que a veces le que es lo que es lo que es lo que te permite. Gracias.